Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Estamos dejando atrás el día 109 de la guerra Ucrania-Rusia. Como siempre, siguen llegando noticias importantes de la región. Primero, Rusia anunció que había destruido el mayor depósito de armas occidental en Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el Teniente General Igor Konashenkov, dijo que los misiles de alta precisión de Rusia destruyeron un ejército y una base en la región de Kharkov. Misiles lanzados desde el aire de alta precisión destruyeron una base de mercenarios extranjeros cerca del asentamiento de Avdeyevka en la región de Yarkov, según Sputnik. Según Konashenkov, entre otros objetivos, había nueve áreas donde se desplegaron tropas y equipos ucranianos. Cinco posiciones de tiro de varias unidades equipadas con cohetes se ubicaron cerca de Malorya-Sontsevo, Volcheyarovka, Podvornoye y Lysichonsk en la República Popular de Lugansk. Además, un sistema de misiles Vuk-M1 fue destruido cerca del asentamiento de Minkovka en la República Popular de Donetsk, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Además, Konashenkov anunció que las fuerzas rusas de misiles y artillería destruyeron nueve cañones de campaña y tanques de combustible con dos lanzacohetes múltiples Grad el día pasado. Las fuerzas rusas de misiles y artillería han alcanzado 231 áreas donde están desplegadas las tropas ucranianas, 13 centros de comando y 42 unidades de artillería en las últimas 24 horas. Los enfrentamientos en los frentes continúan con toda su violencia. En respuesta, el Estado Mayor de Ucrania emitió una actualización operativa. Según la actualización, las fuerzas armadas de Ucrania repelieron la ofensiva rusa en el frente de Bachmann. Al mismo tiempo, neutralizaron a 150 soldados rusos. Según el informe, las tropas rusas abrieron fuego contra posiciones ucranianas con morteros, barriles y armas de reacción en las áreas cercanas a Komishuvaka, Kyrske, Mikolaivka, Vylorivka y Novolujansk. Aviones rusos llevaron a cabo un ataque cerca de Pokrovske. Las fuerzas armadas de Ucrania repelieron un ataque ruso cerca de la ciudad de Vylorivka. Las fuerzas rusas también intentaron avanzar hacia la aldea de Mikolaivka, pero fueron rechazadas por la fuerza y obligadas a retirarse. Los defensores ucranianos también repelieron con éxito un ataque ruso contra Vasilivka. Las fuerzas rusas, que habían sufrido pérdidas, se retiraron a sus posiciones previamente capturadas. Como puede ver en el informe, los rusos todavía tienen problemas con su avance terrestre. Asimismo, según este informe, en las últimas 24 horas, las fuerzas rusas perdieron 10 tanques, 16 vehículos blindados de combate, 7 UAV, más de 10 vehículos a motor y hasta 150 efectivos militares. Estos números son realmente críticos para un ejército profesional, como Rusia. Discutamos la situación en los comentarios. Sin embargo, las noticias de fuentes de primera línea en el ejército ucraniano apuntan a una deficiencia importante. Según los últimos informes, a medida que aumentan los enfrentamientos con las tropas rusas, las fuerzas ucranianas dicen que están sin municiones. En la región de Mikolaiv de Ucrania, cerca de la línea del Frente Sur, el gobernador regional enfatizó la necesidad urgente de asistencia militar internacional. El gobernador dijo, el ejército ruso es más fuerte, tiene mucha artillería y municiones. Por ahora, es una batalla de artillería y no tenemos municiones, dijo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania no debería permitir que el mundo desvíe la atención de lo que está sucediendo en el campo de batalla. El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, también le dijo a The Telegraph que las autoridades ucranianas están buscando comprar alrededor de 300 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de países occidentales. Anteriormente, The Times informó que el Reino Unido enviará tres sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple M270, al menos como primera entrega. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció a principios de junio que Londres enviará sistemas de cohetes M270 con munición capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros de Kiev. La decisión se programó con la entrega por parte de Estados Unidos de los sistemas M142 HIMARS y municiones a Kiev. La administración de los Estados Unidos había declarado anteriormente que el primer lote incluirá cuatro sistemas de cohetes y que el campo de tiro de los HIMARS de ruedas ligeras que se entregarán a Kiev no superará los 80 kilómetros. Es muy importante que este apoyo continúe. Esperamos que otros países occidentales también tomen las medidas necesarias. Por otro lado, los vehículos de apoyo táctico Husky, que el Reino Unido prometió ayudar a las fuerzas armadas ucranianas, comenzaron a llegar al territorio de Ucrania. Varias fuentes de campo y videos compartidos en las redes sociales confirman esta información. Lo más probable es que soldados ucranianos, entrenados por instructores militares británicos, llegaran al frente en vehículos. El Husky TSV es un vehículo blindado todoterreno que puede ayudar a la infantería, la infantería de marina y las fuerzas espeyales. Puede transportar de cuatro a ocho personas, dependiendo de su configuración. El Husky TSV se puede armar con una ametralladora de 12.7 milímetros y un sistema de armas controlado a distancia. No hay información sobre el motor completo de los TSV británicos donados a Ucrania. El paquete entregado a Ucrania, que también incluye los vehículos blindados Husky TSV, Mastiff y Wolfhound, es parte del paquete prometido desde Londres. Según varias fuentes, un total de 351 vehículos Husky, entregados dos veces en los últimos 15 años, han entrado en servicio en el Reino Unido. El Husky TSV no es un arma revolucionaria. Estos vehículos están diseñados principalmente para patrullas que realizan sus inspecciones en áreas de bajo riesgo. Sin embargo, según la práctica de las tropas ucranianas en la guerra con Rusia, es muy posible que el Husky TSV reciba armas integradas adicionales, como ATGM. Los ucranianos utilizarán estos sistemas para llevar a cabo ataques de choque. No estaría mal decir que Rusia podría sufrir daños graves. Por otro lado, dirijamos nuestra perspectiva a Asia. El ministro de Defensa de China ha negado que la relación de su país con Rusia sea una alianza. En cambio, lo describió como una asociación y dijo que nunca había brindado apoyo financiero a Moscú desde que Beijing atacó a Ucrania. En su discurso en el diálogo de Shangri-La, el foro de defensa más importante de Asia-Pacífico, el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, dijo, el crecimiento de la relación entre China y Rusia es una asociación, no una alianza. Nunca, nunca, apunten a un tercero. Aunque sólida en su amistad con Rusia, las palabras de Wei suavizaron el tono usado entre los dos países poco antes de la guerra de Ucrania. A principios de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, firmaron una declaración en Beijing elevando su relación a un máximo de 70 años, calificándola de, ilimitada. Meses después, con la guerra atrincherada en el corazón de Europa, Wei no cerró filas del todo con su, socio importante, afirmando que nadie quería la guerra. Las relaciones entre China y Rusia pueden no ser lo que parecen. A estos dos estados les gusta hacer promesas a puerta cerrada. China puede estar eligiendo este camino para evitar ser presionada en la arena internacional. Pronto sabremos la verdad. Hemos llegado al final de otro video. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.